Hola, hola, ¿cómo están? ¿Por qué no volteas con alguien y dile, hola, ¿cómo estás? Salúdalo y si le tienes confianza, dile, pues qué guapo, qué guapa Para que hoy se vaya bien bendecido de aquí, bien bendecida Porque si no nos chuleamos aquí, entonces ¿dónde, verdad? Así de que, bueno, quiero mencionar algo Sé que algunos papás quizás están a lo mejor diciendo sobre el campamento Que sí está un poco elevado el costo Pero déjenme, quiero decirles algo a todos El campamento el año pasado pudimos bajar los costos porque alguien ofrendó 100 mil pesos Entonces, el campamento del año pasado no costó menos porque fue menos Fue porque alguien sembró, ya si alguien de aquí quiere volverlos a poner ¡Uh! ¡Aleluya! ¿Sale? Entonces nomás que sepan eso, este año nadie ha ofrendado 100 mil pesos Entonces tenemos ese costo y también somos una congregación que nos gusta lo bueno Nos gusta tener de lo mejor y lo mejor cuesta, ¿verdad? Entonces siempre vamos a ir siendo impulsados a lo mejor, nunca a lo menos Nunca va a ser así como que, este, ¿qué es lo menos que puede pagar? ¿Verdad? Pues lo menos que puede pagar es lo menos que yo le puedo ofrecer también Entonces le vamos a ofrecer mucho más Pero es importante que entienda que eso cuesta ¿Va? Muy bien Entonces papás, volteen con su hijo y dígale ¿Quieres ir al campamento? Activa tu fe Pónganlo a chambear a su hijo Mándelo a que vaya a lavar carros Muy bien ¿Listos? ¿Cuántos están listos para la palabra? ¡Eso! Yo quiero que usted esté listo Si usted está animado, usted me anima ¿Va? Entonces necesito que se anime y que me anime también Vamos a ver Santiago capítulo 2 versículo 17 Dice así la palabra Quiero que todos los leamos juntos Dice Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma Ok, vamos a leerlo otra vez todos juntos Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma Este es el versículo por el cual nosotros hemos puesto la frase Activa tu fe Porque la fe en sí misma, si no tiene obras, si no la activas, es muerta Se muere, de nada sirve decir que tengo fe Si no activo mi fe, si no lo, si no comienzo a hacer Activarla a través de obras Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 5 versículo 1 en adelante Lo voy a ir parafraseando Conforme voy leyendo me voy a ir deteniendo Así que vamos a ir leyendo Vamos a llegar hasta el final Pero vamos leyendo primero versículo 1 Lucas 5 versículo 1 dice así Cierto día mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea Grandes multitudes se abalanzaban contra él para escuchar la palabra de Dios Jesús notó dos barcas vacías en la orilla Porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes Ojo aquí, que habían hecho ellos, que estaban haciendo en ese momento Lavando sus redes Muy bien, eso es importante Versículo 3 dice Al subir a una de las barcas Jesús le pidió a Simón El dueño de la barca Que la empujara al agua Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes Es muy importante entender Esto es simplemente como una información curiosa Es importante entender que Jesús Jesús siendo Dios Él ya entendía todas las cuestiones de la física Por ejemplo en este caso Jesús alejó la barca Porque hoy en día Bueno hoy en día nosotros ahora sabemos Que tanto el agua El agua ayuda a que el sonido rebote El sonido no entra El agua no capta el sonido No penetra El sonido rebota en el agua Y Jesús hizo las barcas un poquito hacia adentro Y desde ahí le enseñaba a toda la gente que estaba en la orilla Esa es una cuestión técnica de audio Y luego dice, sigue diciendo Se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes Cuando terminó de hablar Cuando terminó de hablar le dijo a Simón Ahora ve a las aguas más profundas Note esto Jesús le está diciendo Ahora ve a las aguas más profundas Usted tiene que entender Que toda persona que tiene un encuentro con Jesús Siempre nos va a llevar más profundo Jesús no es de los que Este año Si tú tuviste un encuentro con Dios este año pasado Te sigue dejando igual Siempre te va a decir Ve más allá Ve más allá Ve más profundo Si usted es una de las personas que Es el mismo del 2017 Y el 2018 Entonces no has tenido un encuentro con Jesús Porque Jesús siempre te va a llevar a las profundidades Cuando te encuentras con Jesús Siempre te va a decir Ven más adentro Ven más adentro Como a Pedro, ¿verdad? Ese Pedrito Aquí le dijo En la barca Vamos a las profundidades En otra ocasión le dijo Sal de tu barca Lo estuvo estirando Lo estuvo estirando ¿Verdad? Sal de tu barca Camina sobre el mar Ven conmigo Lo estuvo estirando Y así es el Señor Siempre que tengamos nosotros Un contacto con Jesús Siempre nos va a estirar Siempre nos va a llevar a más Siempre nos va a llevar a más profundo Así de que Tienes que entender Que Dios siempre te va a llevar más profundo Y luego dice Ahora ve a las aguas más profundas Y echa tus redes Para pescar Aquí le da una orden a Pedro Y le está diciendo Echa tus redes Para pescar Y aquí es donde Pedro Tuvo que activar su fe ¿Por qué? Porque Pedro ya había lavado las redes Escuche Ojalá y Jesús Se lo hubiera dicho Mientras él pescaba Pero Pedro ya había lavado Las redes No hay peor cosa Cuando tú ya has hecho algo Ya lavaste algo Y te piden Que lo vuelvas a sacar Señora ¿Cierto o no? Que ya lavaste todo Ya pusiste todo En toppers Y ya los metiste Al refrigerador Y de repente Llega el hijo tarde Amá que hay de comer Y tienes que volver a sacar Ponerlo en la cazuela Y volver a calentar Y tener que volver A lavar todo eso ¿Cuántas mujeres Me entienden Lo que estoy? ¿Me explicó? Pedro ya había lavado Las redes Y Jesús le dijo Saca otra vez Las redes Ensúcialas otra vez Vamos Echa tus redes Para pescar Y aquí es donde Pedro tuvo que Activar Su fe Versículo 5 Dice Maestro Respondió Pedro Y aquí está El pero De Pedro Hemos trabajado Mucho Durante toda la noche ¿Escuchó? ¿Cuál es la razón De Pedro? Hemos trabajado Toda la noche Mire yo no soy pescador Pero sé que muchos Como vivimos en playa Pues mucha gente Se dedica a la pesca O si no por lo menos Practica la pesca ¿Verdad? Y la verdad Es que Aquí en O donde quiera pues Los mejores tiempos Para pescar Son en la madrugada Es donde Los peces salen Y ya cuando sale El sol Casi siempre Se meten Entre O sea No están pues Tan a la vista Entonces Pedro dijo Señor Hemos pescado O hemos intentado Pescar Toda la noche Pero no pescamos Pero no pescamos Nada Y aquí tú tienes Que entender algo Cuando Jesús Le dijo A Pedro Echa tus redes Tienes que entender Tienes que entender Que tú puedes Intentar Toda la noche En tus fuerzas En tu sabiduría En tu ciencia Tú puedes intentarlo Y no pescar nada Pero cuando Jesús Te invita Cuando Jesús te dice No importa que no sea La hora buena de pescar Si Jesús va Pescarás Si Jesús va Contigo Pescarás Si Señor Pero la mejor hora Es en la madrugada Y no pescamos Nada Como quieres Que vayamos Ahorita A plena luz Del día A pleno solazo Los peces No están Se esconden Ahorita andan Quien sabe donde Toda la noche Pescamos O más bien Toda la noche Intentamos pescar Fíjate lo que sucede Cuando tú intentas Algo sin Jesús Estarás Toda la noche Y cuando Jesús Va contigo En una salidita Y regreso Ya pescaste Ya Ya vendiste ¿Me explico? Y aquí quiero hablarle A aquellas personas Que tienen negocios Porque probablemente Eras de las personas Como Pedro Mi mejor momento Es en la madrugada Señor ¿Verdad? ¿Cómo quieres Señor Que yo Que yo vaya ahorita Ahorita no es momento De pescar Mi mejor momento Es este Cuando Jesús dijo Mira El mejor momento El mejor momento No es la noche El mejor momento No es la madrugada El mejor momento Es cuando yo doy la palabra Y cuando yo te digo Ese es el mejor momento Y hay personas Que a lo mejor Son comerciantes Y déjenme decirles algo Y déjenme decirles algo Tu mejor momento No es navidad Tu mejor momento No es En vacaciones ¿Verdad? No sé qué negocio tengas Pero tu mejor momento Es cuando Jesús Se sube a tu negocio Se sube a tu barca Y van juntos Hay personas Que dicen No pero es que para mí El mejor día De venta Es el domingo Y tienes que entender Una cosa Tu mejor momento No es Un cierto día De la semana Tu mejor momento Es cuando Jesús Se sube a tu negocio Y te dice Echa las redes Hay una franquilla Hay una Este Empresa En Estados Unidos Este De hamburguesas Se llaman Chick-fil-A La verdad es que Nos encanta Este Comer De esas hamburguesas Pero el dueño Es cristiano Esta empresa Ahorita Ha llegado Si no más Recuerdo A Dos mil Doscientas Franquicias Y ellos Están En Casi todos Estados Unidos Ellos Ellos Ya es la Tercera La tercera Empresa Más Grande De hamburguesas Primero Creo que Es McDonald's Segundo Creo que Es Wendy's Y Tercero Es Chick-fil-A O sea Que estamos Hablando De una Empresa Multimillonaria En Estados En Estados Unidos Pero su dueño Es cristiano Y sabías tú Que en todas Partes En la mayoría De los De los De los mall Si Está Su empresa Pero sabías tú Que ellos No abren Los domingos Porque el dueño Tiene una Política Y él dijo Lo siguiente Él dijo Los domingos No abrimos Porque es el día Que yo Le doy a mis Empleados Para que vayan A la iglesia El Señor Dijo el domingo Es el día Del Señor Pero Señor El mejor Día Es el domingo La mejor Hora Es La tarde Del domingo Todo mundo Va A La plaza Comercial No es Tu momento Es en el Momento De Dios Y tienes Que entender Que Dios Es quien Tiene la razón No pelees Con Dios No le digas No trates De decirle Al Señor Señor Es que Según Mi conocimiento La mejor Hora Para pescar Es No Según Tu conocimiento Pero según Dios No importa Cual sea Tu mejor Hora Cuando Jesús Entra a tu Barca Y te da La orden Pescarás Y hay Muchas personas Que siempre Se basan De acuerdo Según Su experiencia Según Su conocimiento ¿Verdad? Es que Nosotros Como comerciantes Lo mejor Es No Mira Tú podrías Vender Más En la cuesta De Enero Si Jesús Va contigo Que lo que vendiste En diciembre ¿Me escuchó? ¿Por qué? Permite que Jesús Vaya en tu Barca Permite que Jesús Se suba A tu negocio No es tu sabiduría No es cuando El mundo Dice que es La mejor fecha Hay quienes Ya se preparan Es que viene La cuesta De Enero Y es Es el tiempo Difícil Donde nadie Vende Y tú tienes Que activar Tu fe En ese momento Y decir Yo No tengo Cuesta De Enero Porque invité a Jesús A mi barca Y Jesús Va conmigo Si Y yo no vendo De acuerdo Cuando es la mejor Hora para vender Yo vendo Porque Jesús Va dentro De mi barca Jesús va dentro De mi negocio ¿Cuántos dicen Amén a eso? Dale un aplauso Señor Jesús Por ello Muchos Muchos dicen Este No es que La noche Es la mejor noche Para Para pescar Pero Jesús dice Tú Echa Tus redes Por ejemplo Los que piensan Que su mejor momento Para casarse Es cuando tengan todo ¿De qué te sirve Tener todo? Ahora Hay un balance A eso ¿Verdad? Pero ¿De qué te sirve Tener todo Y te casas Y a los dos años Te divorcias? No era tu mejor momento Y perdiste todo Porque ahora Con las demandas ¿Verdad? Yo no sé Cómo los hombres Se atreven Se atreven a divorciarse Por otra vieja Que agarraron ahí Te sale más caro Divorciarte Las pensiones Las demandas El dinero Que le tienes que dar A los hijos Hasta el otro Va a disfrutar Tu dinero Entonces Este No Es que el mejor Mi mejor momento Es cuando tenga todo ¿De qué te sirve Tener todo? Si a los dos años Te vas a divorciar Tu mejor momento Es cuando Jesús Está en tu barca Puedes no tener nada Invitar a Jesús A tu matrimonio Escuche lo que pasó En las bodas De Caná Dice la palabra Que estaban las bodas Y se acabó el vino Aquellas bodas Eran bodas De semanas La tradición De ellos Era de tener Una boda De toda una semana Siete días Imagínate ¿Verdad? Y que en el mejor Momento de la boda Se acabó el vino Pero este matrimonio Tuvo algo positivo Invitaron a Jesús A su fiesta Invitaron a Jesús A su matrimonio Y cuando estaba Jesús Ahí en su momento De necesidad Jesús pudo Salir al quite Se podría decirlo así ¿Y qué hicieron? Dije Oye se acabó el vino Y llegaron con Con María Y entonces María Dice Pues vayan con mi hijo Y dice la palabra Que Jesús hizo El milagro Que por cierto Es el primer milagro Registrado en la Biblia Acerca de Jesús Hizo el milagro ¿Todo por qué? Porque ellos Invitaron a Jesús A su boda ¿De qué te sirve? Tener todo ¿Sí? Los padres Que dicen No hijo No estudies esa carrera De eso no vas a vivir Estudia para abogado Estudia para licenciado Estudia para arquitecto Estudia para ingeniero No sé Algunas carreras ¿Verdad? Estudia para esto Eso si te va a dar ¿Cómo sabes tú? ¿De qué le sirve Estudiar una carrera Que supuestamente Le va a dar Pero no invita A Jesús ahí Al ratito El muchacho Ya no cree en Dios Y llega contigo Y dice No papá Es que eso de Dios Es un cuento Tienes que entender Que no es En tu mejor momento Es cuando Invitas a Jesús A tu barca No importando Lo que sea Mira Yo me acuerdo Cuando Cuando yo tuve que Tomar la decisión De lo que iba a estudiar Y yo me metí Al instituto bíblico Y en el instituto bíblico No te dan Un este Un título Yo me acuerdo Que llegué ahí Al instituto bíblico Con el director Y le dije Al director Me senté ahí En el escritorio Y le dije Entonces Este ¿Con qué título Sale uno aquí De este lugar? Me volteó a ver Y me dice Pues de nada ¿Cómo de nada? Porque hay Porque hay lugares Donde sales Ya con el título De pastor Con el título Título de De este Licenciado en teología Y todo eso ¿Con qué título? Dice él De nada Fuiste llamado por Dios Vas a estudiar Te damos un reconocimiento Si acabas Y ya Es todo Y bien pudieron Haberme dicho Mis papás Hijo ¿De qué vas a vivir? ¿Sí me explicó? Pero no es lo que tú piensas Que es tu mejor momento Es cuando invitas a Jesús A tu barca Y él te da la orden Y el Señor proveerá Amén Amén Seguimos leyendo Versículo Versículo 5 Dice Y no hemos pescado nada Y luego dice Pero si tú lo dices Echaré las redes Nuevamente ¿Escuchó? Le dijo Pedro Mira Señor Hemos pescado toda la noche Y no pescamos nada Pero si tú lo dices Echaré las redes Nuevamente Déjeme decirle algo Que todo acto de fe Implica una acción Implica obediencia ¿Quieres la bendición de Dios? Activa tu fe Y obedece Obedece a lo que Jesús Te está diciendo No te quieras sentir Más sabio que Dios Hoy en día Tenemos Una generación Que se siente Más sabio que Dios No es que Pero yo entendí Una cosa Fíjense Entendí Que el Señor Nos permite Darnos de golpes Para que entonces Entiendas Que sin Jesús No puedes Porque Bien y Jesús Pudo Jesús sabía que ellos Iban a ir a pescar Jesús pudo haberles dicho Ey me invitan Yo voy con ustedes Y hubieran Pescado toda la noche Pero que dijo Jesús No hizo nada Los dejó que se fueran Los dejó que cometieran errores Los dejó Que Que Si que cometieran errores Y al siguiente día Jesús le dice Ven Lo lleva Y Dice la palabra Que pescaron Tal cantidad de peces Que sus redes Se rompían Escúchame bien una cosa Tú puedes trabajar Toda la noche Pero cuando menos Lo esperas El Señor Va dentro De tu Dentro De tu barca Y pescarás No solamente Lo de ese día Pescarás Lo de toda la semana Lo de todo ese mes Si ¿Por qué dije eso? ¿En dónde estoy? Ah porque Porque Pedro dijo Pero si tú lo dices Echaré Las redes Nuevamente Aquí está La obediencia Tiene que haber Obediencia De parte nuestra No te sientas Más sabio Que Dios Si Dios lo dijo Aunque no lo entiendas Obedece al Señor Obedezcamos al Señor Puso su fe En acción Ahora Debe de haber Un acto de fe En nosotros Si Un acto de fe Cuando Jesús Nos da una orden Entonces yo tengo Que poner mi fe En acción Tengo que activar Mi fe Y entonces Me toca Actuar Me toca Hacer ¿Qué pasó Con la mujer Que tenía Flujo de sangre? Dice la palabra Que 12 años Estuvo Derramando Sangre Imagínese 12 años 12 años Menstruando Si nosotros No aguantamos A la mujer Una semana Cuando está Menstruando Dice un amigo Ay ahorita Me tengo que alejar De mi esposa Porque está En su Monstruación Imagínese 12 años Quiero decirle Que a mí No me pasa Porque Mi esposa Mi esposa Es de las Ya saben Cómo es mi esposa Es de las Que dice No yo no ando De acuerdo A lo que Dicte mi cuerpo Yo ando De acuerdo A lo que Diga la palabra De Dios Que debo De Como debo De actuar Pero bueno Entonces Esta mujer Dice la palabra Que cuando Jesús Cuando vio Que Jesús Andaba por ahí Ella sintió En su corazón Tuvo un momento De fe Y en ese momento De fe Tuvo que Actuar Tuvo que Activar Su fe La fe Sin obras Es muerta En sí misma Si usted Tiene Si el Señor Si el Espíritu De Dios Pone un Sentir De fe En ti Actúa Sobre ese Sentir Pon en acción Tu fe Y ella Dice la palabra Que ella Pensó Dentro de sí Si logro Ir Hasta donde Está Jesús Y tocar El borde De su manto Yo seré Sana Y peleó Entre la multitud Porque Estaba Imagínese Y de repente Toca el borde Del manto De Jesús Y en ese momento Jesús sale Que alguien Chupó poder ¿Verdad? Fum Y volteó Dijo Oh Alguien me ha tocado Y Pedro Dijo Señor ¿Cómo? Si todo el mundo Te apretuja aquí Imagínese Jesús Ahí es como Cuando estaba A la hora pico En el metro Así todos Así ¿Verdad? Señor ¿Cómo dices Que si alguien Es que alguien Me tocó Con 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 fe Activó su fe Esta mujer Entonces Hay dos maneras De activar la fe Una Cuando Jesús Te da Una orden Y tienes Que activar Tu fe O cuando El Espíritu Santo Que también Es Dios Te da Un sentir Y tienes Que activar Tu fe Y la bendición Está Del otro lado De la obediencia Ah eso estuvo Bueno Lo voy a repetir Nuevamente La bendición Está Del otro lado De la obediencia Ajá Activo mi fe En base A una palabra Una orden Que me está Dando Jesús Y la bendición Viene O activo mi fe En base A un sentir Que el Espíritu Santo Está poniendo En mí Porque esa mujer Nadie le dijo Nadie le dio Una palabra Una orden Pero ella Actuó en fe Ahora Vamos a ver Cuando es cuando Yo debo De actuar En fe Si O como saber Cuando actuar En fe Número uno Tiene que ser En base A una palabra De Dios Jesús dijo Aquel hombre Que le puso Este lodo En sus ojos Le dijo Ve y lávate En el estanque Si Que pasó Con Namán El profeta Eliseo Le dijo Ve y lávate En el río Jordán Y él dice Ah Yo pensé Que el profeta De Dios Iba a salir Porque ni siquiera Fue a su encuentro Sabía usted Ni lo recibió Ah Yo pensé Que el profeta De Dios Iba a venir Iba a salir A mi encuentro Y iba a imponer Sus manos Sobre mí Iba a invocar Al Dios eterno Y recibe Sanidad Yo creo que Él se lo imaginó Así Pero no es como Tú quieras Es como Dios Quiere Y Dios Le puso El sentir Al profeta Y le dijo Ni siquiera Dejes que se te acerque Nomás que vaya Y se sumerja Siete veces En el río Y va a ser sano Ni siquiera vino A recibirme Y otra No hay mejores ríos Que ese río El Éfrates El Farfán Creo algo así dice No son mejores ríos Que este riachuelo Para meterme al agua Pero No Lo que Dios quería tratar En este hombre Era Su 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 obediencia Su obediencia Cuando Dios pone Un sentir de fe En ti Tienes que obedecer Si Y entonces Hago el acto De fe Y la otra es Como ya mencioné Este Basado en un sentir Del Espíritu Santo Para que actúes Escuche esto Porque Yo me estuve Preguntando ayer Cuando sabes Cuando hay que Actuar en fe Y tuve que Resolverlo aquí En mi mente Porque luego Porque también Yo me lo he Preguntado ¿Verdad? Cuando actúo En fe Y cuando de repente Es una emoción Es un arranque ¿Verdad? No sé Si tú Tengas Esa misma Pregunta Y tuve que Este Aclararlo Primero aquí El Espíritu Santo Me lo aclaró Y se lo voy a compartir ¿Bien? Escucha Lo siguiente Hay actos Que son impulsados Por la fe Y hay otros actos Que Se hacen Para Hacer creer Que son En fe Te lo voy a repetir Para que Para que Lo medites Hay actos Que son Impulsados Por la fe O sea Primero viene La fe Y la fe Me lleva A actuar Pero hay Otros actos Que se hacen Para hacer Creer Que son En fe Por ejemplo Una vez Escuché A un hombre Que Mencionaba De como Escuchó La voz De Dios Que le dijo Quítate tus lentes Y québralos Ah ya no los veo Porque yo te voy a sanar Y él Basado en una palabra Que el Señor Le dio Así como le dijo A Pedro Bogamar Adentro Si Basado en una palabra De Dios Él agarró sus lentes Los quebró Y el Señor Los sanó De En los ojos Cuando él Da el testimonio Otra persona Escucha esto Y después Se va a su casa Agarra sus lentes Y los quebra Y sabes Qué tuvo que hacer Comprar otros Ah déjame Los pongo Porque no los veo Ahí están Si me explico Entonces Cuando el Espíritu Santo Cuando el Señor Ya sea en tu devocional Leyendo la Biblia Este Hay un Pone un sentir Dentro de ti Actúa en fe Porque detrás De la obediencia Está la bendición Pero Si no tienes Si no eres Impulsado Por la fe No lo hagas Porque No hubo Ni una palabra Ni un sentir Ni un impulso De parte del Espíritu Santo Para hacerlo Tú lo quieres hacer Por hacerlo Nada más Es como por ejemplo Cuando El Señor Toca a personas Hay personas Que sienten La presencia De Dios Y Y Y su cuerpo Quizás Reacciona A Esa presencia Del Señor Y cada uno Reacciona De maneras Diferentes Hay quienes Tiemblan ¿Verdad? Hay quienes Se caen ¡Pum! Por la presencia Del Señor Acuérdese Que cada cuerpo Reacciona Diferente Entonces Sienten La presencia De Dios Y quizás Hay personas Que están Temblando Usted no se Asuste Si vea Personas Así Es porque La presencia De Dios Los está Tocando Lo malo Es cuando Hay personas Que empiezan A temblar A ver Si sienten La presencia De Dios Es lo Contrario ¿Verdad? Yo por eso Les digo A las personas Que están Ministrando Bueno Los que son De nuestro Equipo ¿Verdad? Gente de otros Lados Pues cada quien Tiene sus propios Este Maneras de Ministrar Pero yo les digo No lo empuje No lo tumben Si es el Espíritu Santo Se va a caer Si siente La presencia Del Señor Y el Señor Lo derriba Se va a caer Pero hay quienes A lo mejor Le ayudan Al Señor ¿Verdad? Y dice Ah pues Me caigo A ver si siento La presencia De Dios ¿Es malo? No, no es malo Malo es imitar Que está siendo Bendecido Por Dios ¿Verdad? Pero hay gente Que quizás A lo mejor Dice pues Yo veo que todos Se caen Pues yo me caigo También Y ahí Y ahí a gustito Oro al Señor ¿Es malo eso? No Cada quien No Entonces Hay una diferencia En activar tu fe A una orden Que Dios Te ha dado A querer actuar En Fe Para querer Obligar a Dios A que haga Un milagro Si usted no tiene La fe No intente Hacer un acto De fe Porque Entonces Estás intentando Manipular a Dios Estás intentando Obligar a Dios Ay Señor Tú me vas Ya quebre mis lentes Ahora me sanas Y Dios dice Yo no tengo La obligación ¿Cuándo? ¿Cuándo te di la orden? ¿Cuándo el Espíritu Santo Te impulsó Hacerlo? Si Hemos escuchado Hemos escuchado a personas Que dicen Dios me dijo Que quitara Este Que dejara De tomar Las medicinas Pero ese es un Dios me dijo Si Y usted no se quite Las medicinas Sin que Dios Le diga Sin que el Espíritu Santo Le puso ¿Por qué quieren Manipular a Dios? Pues ya no me tomé Las medicinas Ahora me sanas Uy Que peligro ¿Me estoy explicando? Actos de fe Cuando va usted Mire Mis hijos me dijeron En una ocasión Cuando las chicas Se fueron Al nacional De misioneras Y llegaron A la casa Oye Que nos vamos A ir de misioneras Y todo esto Y llegan mis hijos Y me dicen Ven papi ¿Qué pasó? Dice papi Es que Mi hijo Estaba ahorrando Para un teléfono Es que siento En mi corazón Darle todos Mis ahorros Y le dije Si el Señor Lo puso en tu corazón Obedece a Dios ¿Sí? Mi hija también Dio todos Sus ahorros ¿Basado en qué? Basado En un sentir Del Espíritu Santo ¿Sí? Y Dios Los ha bendecido Tanto a ellos Escúcheme Le voy a decir Una cosa Por si Por alguna razón Le ha pasado Por la mente Si usted Empieza a ver A mis hijos Que traen De lo mejor No es porque Yo se los he comprado Es porque Ellos han sembrado Y porque El Señor Está retribuyendo Lo que ellos Están Porque Ellos están Cosechando Lo que han sembrado ¿Sí? Porque le voy a decir Otra cosa No crea usted Que yo tengo El sueldazo Como para comprarles Todas las cosas Caras que quieren No tienen Un papá rico Pero tienen Un Dios rico Amén Y les hemos enseñado Eso Que no dependan De lo que nosotros Le podemos dar Que dependan De lo que Dios Les puede dar Pero también Han tenido que pagar El costo Han tenido que sembrar Todos sus ahorros Hay veces Que no lo entenderás Señor ¿Por qué me pides esto? ¿Cuántas personas Hay Que hemos escuchado Su testimonio Donde dicen Estaba ahorrando Para esto Y Dios me dijo Dale todos tus ahorros A esa persona Pero al ratito Reciben La bendición De Dios Porque detrás De la obediencia O más bien Del otro lado De la obediencia Está la La bendición Usted no se crea De las personas Que le digan Traigan sus escrituras De sus casas Y siembrenlas No Eso es manipulación Si en la Biblia Si en los tiempos De los apóstoles Sucedía Era porque El Espíritu Santo Ponía en sus corazones No es que alguien Tenga que venir A decirle a usted Si Venda su carro Siembreselo Al pastor ¿Verdad? Venda su casa Traiga las escrituras Y póngalas aquí Y ofréndelo Si En una ocasión Nos pasó a nosotros Se levantó Una ofrenda especial Para Para este Construcción De la iglesia Y sabe que Mi esposa y yo Dimos Una Una Promesa De fe En ese entonces Yo prometí Cinco mil pesos Por cada uno De la familia Dios Yo siempre le pregunto Al Señor Señor Cuanto Quanto quieres Que yo siembre Porque Déjeme decirle Otra cosa Cuando escuchas La voz de Dios De la cifra Número uno Honrarás a Dios Con ello Y número dos El Señor Te suplirá Para ello Porque Estás escuchando La cifra De Dios Y yo dije Voy a dar Cinco mil pesos Por mí Cinco mil Por mi esposa Cinco mil Por mi hijo Cinco mil Por mi hija Y cinco mil Por el negocio En ese entonces Teníamos un puesto De tacos Por cada uno Y sembramos En esa ocasión Después hubo Otra vez Donde era Yo recuerdo bien No me acuerdo Si era noviembre O ya estábamos A punto De diciembre Y en diciembre Nosotros veníamos De vacaciones Aquí a Manzanillo Ustedes no nos veían Porque nos quedábamos Ahí en la casa De mis suegros Nosotros vivíamos En la iglesia Trabajábamos en la iglesia Y entonces Llegábamos acá Y nos decía Mi suegro ¿Quieren ir a la iglesia? Y nosotros No, gracias Está bien Y entonces De lo que me perdía Venir aquí a Manzanillo Y este Y entonces Levantaron otra vez Una promesa de fe Y nosotros dijimos Ay Tenemos el dinero Pero son para nuestras vacaciones Para irnos a Manzanillo Y pues como éramos Parte del liderazgo Teníamos que Apechugar Como dicen por ahí ¿Verdad? Porque pues Los líderes Tienen que ir primero Y hay de ti Si no Si no eres de los que también Entran a la promesa Y me acuerdo Que ese día Di el dinero Sin un acto de fe No hubo una palabra de Dios Hubo una palabra del hombre Que me estaba diciendo Que lo diera Que lo hiciera No tuve ni una palabra de Dios Ni tuve un sentir Del Espíritu Santo ¿Y sabe qué? Lo dimos Siempre que hemos dado Hemos recibido cosecha de eso Y yo me acuerdo Que esa vez Perdimos ese dinero Porque no lo di en fe No fue un acto de fe ¿Me explico? Entonces aguas con los actos de fe Tiene que ser Una palabra de parte de Dios Activa tu fe Y obedece Porque del otro lado De la obediencia Está la La bendición Si es un sentir Del Espíritu Santo Activa tu fe Y obedece Porque del otro lado De la obediencia Está La bendición Termino con esto Versículo 6 Dice así Y esta vez Las redes Se llenaron De tantos peces Que comenzaron A romperse Versículo 7 Dice Un grito de auxilio Atrajo a los compañeros De la otra barca Y pronto Las dos barcas Estaban llenas De peces Y a punto De hundirse Cuando Simón Pedro Se dio cuenta De lo que había sucedido Cayó de rodillas Perdón Perdón Se me está ocurriendo algo Regreso 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 Hablando de los actos De fe Cuando Satanás Le dice a Jesús En la tentación En el desierto Le dice Si eres hijo De Dios Lo subió A un lugar alto Y le dice Si eres hijo De Dios Aviéntate Porque Escrito está A sus ángeles Mandará Para que Su pie No tropiece En piedra En otras palabras En traducción mexicana A sus ángeles Mandará Para que te cachen Aviéntate Está escrito Si pero aunque Este escrito Dios No me lo está No me lo está Diciendo directamente No hay una palabra Revelada No hay un sentir Del Espíritu Santo Para yo hacerlo Si No nomás Porque esté escrito Significa Que hay que hacerlo Tiene que ser Una palabra Revelada Para tomar acción En fe A hacerlo Y eso A lo que me refiero Son a actos De fe No me estoy Refiriendo A la vida Diaria Como cristianos Si me explico Por qué No pues es que No nomás Porque esté escrito Que oremos Hay que hacerlo No Eso es Eso es otro rollo Si me explico Entonces Jesús dijo Escrito está también No tentarás Al Señor Tu Dios Ah bueno Ya cierro el paréntesis Porque me acordé De eso Bueno seguimos leyendo En el versículo 7 Dice Un grito de auxilio Atrajo a los compañeros De la otra barca Y pronto Los dos barcas Estaban llenas de peces Y a punto de hundirse Versículo 8 Cuando Simón Pedro Se dio cuenta De lo que había sucedido Cayó De rodillas Delante de Jesús Y escuche lo que le dijo Señor Por favor Aléjate de mí ¿Por qué le dijo Aléjate de mí? Porque no quería Estar con él No Porque Tuvo una revelación Dice Soy demasiado pecador Para estar cerca de ti Una de las cosas Que sucede Cuando Tenemos un encuentro Con Jesús Es que hay un sentir De cuán pecadores Somos A Pedro Le vino una revelación Cuando Cuando Encerraron Toda esa cantidad De peces Entendió Pedro Y dijo No manches Esto solamente Lo pudo haber Sabido Dios Y volteó Y dijo Jesús Es Dios Y otra cosa Y está en mi barca Y otra cosa más Entonces Si Dios Está en mi barca Dios Tan pecador Aquí a un lado De Dios Entonces ¿Qué pasó ahí? No solamente Tuvo una revelación De Dios Sino que tuvo una revelación De cuán pecador era Cuando te encuentras Con Jesús Siempre va a venir Una revelación De cuán pecador eres Si eres una persona Que pecas Y pecas Y pecas Y pecas No has visto a Dios Dice Juan Dice Amados Si alguno Está viviendo En pecado Si alguno Practica el pecado No ha visto a Dios ¿Por qué? Porque cuando Te encuentras Con Dios No solamente Hay una revelación De que Dios Está ahí Sino que hay una revelación De cuán pecador soy Y necesito Necesito Arrepentirme Necesito arreglar Mi situación Necesito arreglar Mi pecado Por eso Yo no entiendo Las personas Que siguen Que siguen Viviendo En unión libre Usted está pecando Y no has tenido Un verdadero Encuentro con Dios No te juzgo Sigue viniendo Si Te seguimos amando Es más Una vez Una persona Me dijo Marco Tú siempre Compartes ahí De que pues Tenemos que arreglar Nuestra situación Dice yo Con mi mujer Llevo muchos años Con ella Y no nos hemos casado Dice Y no me pienso casar Y sabes Que le dije Le dije Pues te seguimos amando Porque yo no puedo Hacer nada Dentro de mí Yo pienso Y digo Espero que un día Tenga un encuentro Con Jesús Y le llegue La revelación De que En qué situación Estoy Y que Jesús Y que Haya un Un arrepentimiento Y haya una acción De decir Señor Quiero obedecerte Apártate de mí Señor Porque soy demasiado Pecador Para estar junto a ti Cada día Que usted venga A encontrarse Con Dios Debemos de Tener una revelación De que Él está En nuestra barca Y de que Necesito arreglar Mi pecado Yo les invito A que se pongan De pie Por favor Gracias Jesús Gracias Jesús Yo no sé cuántos de ustedes Han estado Escuchando la voz de Jesús Diciéndoles Remamar hacia adentro Dios te ha dado Una dirección Dios te ha dado Una palabra Y no has actuado En fe No has activado Tu fe No puedes decir Que tienes fe Si no la has activado Si no has hecho Una acción Que indique Que tienes fe Santiago dijo Muchos dicen Que tienen fe Sin obras Y yo les puedo Decir a ellos A ver Muéstrame tu fe Porque no es Nomás solamente Decir que tengo fe Muéstrame tu fe Y dice Santiago Y si a mí me preguntan Que les muestre mi fe Yo les mostraré Mi fe Por mis obras Si Jesús Últimamente Te ha estado Dando una indicación Activa tu fe En obediencia Porque del otro lado De la obediencia Está la bendición No lo entiendes No te preocupes Lo entenderás Cuando estés Del otro lado Lo entenderás Después de que obedezcas Entonces lo entenderás Cierra tus ojos Y si tú eres Esa persona Que Dios Te ha estado Dando una instrucción Y como Pedro Has estado Dándole Vueltas Al asunto Le has estado Dando argumentos Le has estado Has intentado Demostrarle a Jesús Cuán experto Eres en la materia Así como Pedro Yo me puedo imaginar Esa imagen Donde El carpintero Le está diciendo Al pescador Donde pescar Pero Pedro Entendió Que no se lo dijo El carpintero Se lo dijo Dios mismo Y le has estado Diciendo al Señor Señor es que Toda la noche Hemos pescado Y no hemos Agarrado nada Has estado Peleando Con La instrucción De Dios Hoy es un buen Momento Para rendir Al Señor Nuestras vidas Activar la fe Y actuar En obediencia Es un buen Momento Si Todos con sus ojos Cerrados Si tú eres Esa persona Que Ya durante Algún tiempecito El Señor Te ha estado Dando una indicación Y no has Actuado en fe Yo quiero que Hoy Rindas Tu voluntad Al Señor Levanta tu mano Puedes levantar Tu mano derecha Y tu otra mano Ponla en el corazón Y dile a Jesús Jesús Hoy rindo Mi voluntad A ti Hoy quiero tomar Ese paso De fe Hoy quiero Actuar En obediencia A lo que Me has estado Diciendo Últimamente Señor Quiero Quiero dar Ese paso De fe Quiero dar Ese paso De fe Señor Quiero actuar En fe Quiero actuar En fe Y Padre Yo te pido Yo te pido En esta Mañana Por cada una De las personas Señor Cada uno De ellos Que hoy Tú les has estado Hablando A sus corazones A sus vidas Sé que como Humanos Muchas Muchas de las Muchas de las veces Nos es difícil Peleamos Contra nuestra Propia naturaleza Pero Señor Hoy tú pones En el corazón De las personas De cada uno De nosotros El dar El dar Ese Acto De fe Activar Nuestra fe Y más Que un acto De fe Es un paso De obediencia A lo que Nos estás Pidiendo Señor Yo bendigo Cada una De las personas En este día Señor Y no oramos Por fe Oramos Para activar Nuestra fe Para que venga Valentía En nuestro corazón Y que hoy Podamos activar Nuestra fe Yo te doy Gracias Señor Yo te doy Gracias 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 Danos Dirección Ayúdanos A escuchar Tu voz Cada día Porque tú Nos llevarás Entonces De gloria En gloria De victoria En victoria Señor Si obedecemos Tu voz Si obedecemos A tu llamado Te doy Gracias Señor Gracias En el nombre De Jesús Guíanos Dirígenos Señor Queremos Tu dirección En nuestras Vidas Te amamos Vidas Gracias por ver el video